Fernández se ve, dice, no estaba jugando bien pero parece Paul Fernández 11 minutos y le muestra al camino a Boca que quiere pedir hasta el final, lo hizo Paul Fernández 11 minutos, ganó Bóscola 0 Estaba a una imprecisión de salir y hace el gol, el fútbol es hermoso por estos matices Fabra levanta la cabeza, Boca tiene tres futbolistas, hay un error en la cobertura de Colón pendientes de los que están y no del que llega Se van con...